a muchas personas yo sé que les aburre este tema, muchos lo encuentran repetitivo o piensan que ya como que está todo dicho, etcétera, yo en mi caso no sé qué pensarás tú, lo creo de importancia fundamental y creo que en Chile todavía no se manifiesta aún toda la relevancia que tiene una vez en política europea está siendo como el tema eje en muchos países en Francia tiene a Marine Le Pen encumbrada y Francia en parte viene islamizada, en España la inmigración y específicamente el reparto de menores no acompañados provocó la ruptura de la derecha, el Partido Popular y Vox y Chile no estágeno a eso y acá lo que quiero comentarte y quiero ver tu opinión es que este tema empieza a calar ya entre izquierdas y derechas o sea, ya no solo empieza a ser un tema que toca a la derecha más allá de la convicción que tenga respecto del tema ya, no solo lo toca respecto de su convicción sino también como con cuestiones electorales, con motivaciones electorales ya, y lo toca a la izquierda y a la derecha en España el reparto de menas se opone en partidos de izquierda ya como el partido de izquierda republicana y partidos de derecha como Vox en Alemania toman fuerza la derecha anti-inmigración y también otro partido nuevo que es izquierda anti-inmigración y aquí en Chile como tú bien comentaba estamos viendo a la izquierda hacerse eco de una forma bien burda creo yo y ya en aprovechamiento total de una demanda anti-inmigratoria entre comillas para excluir a migrantes regulares de votar en las elecciones o más que para excluirlos para no considerarlos perfectos de la multa en caso de voto obligatorio ¿por qué te hago esta introducción? porque quiero saber qué relevancia objetiva le asignas tú al tema ya si piensas que ya pasó el boom que ya vimos lo peor o que todavía hay cosas que no se han manifestado con todas las fuerzas que tienen que manifestarse en términos de flujo migratorio de grandes números los casos más extremos fueron desde el año 2016 a principios del 2019 o sea en ese periodo la explosión migratoria fue brutal eso fue el año de los vuelos low fue el año donde los venezolanos entraban a Chile sin pasaporte y como turista y ahí hubo una presión muy grande ahí entraron cerca de 900.000 extranjeros 900.000 y después Hong Kong empezamos a pedir visa vino la pandemia empieza lo que tiene que ver con la presión de los flujos clandestinos de los irregulares pero finalmente bajó como un 70-80% ¿son preocupantes los flujos clandestinos? por supuesto ya hay trata de tráfico de personas u otro pero el gran flujo hay el tema es que discursivamente y uno ve cómo ha salido Michel Bachelet cómo ha salido el Partido Socialista el Partido Comunista el Frente Amplio siguen defendiendo volver a este sistema anterior volver a que da lo mismo como entre los extranjeros lo importante es darle una visa igual y muchos proponen volver al turismo laboral u otro entonces si gana esa opción si se aprueba la lógica de volver al turismo laboral ahí yo creo que Chile no tiene remedio porque además esperando el resultado que haya hoy en día en Venezuela si vuelve a ganar Maduro va a generar una presión migratoria importante esperando el resultado que haya en Estados Unidos si gana Donald Trump va en una presión hacia el sur o sea menos gente va a intentar llegar a Estados Unidos y ahí efectivamente a ver cómo va a estar Chile preparado para esta nueva presión migratoria vamos a seguir cómo está la política migratoria de si tú entras clandestinamente damos visa igual vamos a volver al turismo laboral la lógica que entren ciudadanos venezolanos 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 cualquier país entren como turista y quédense o vamos a tomar una medida diciéndole no ¿sabes qué? quien entra clandestino vamos a multar a quien le pega finalmente lo vamos a sancionar vamos a expulsar depende mucho esa discusión hoy en día estamos mejor que hace 5 o 6 años en términos de flujo pero estamos peor que hace unos 2 o 3 años cuando ya se había controlado algo al estilo aunque sí yo reconozco que la izquierda ha cambiado su discurso cuando a mí me tocó negociar la ley de migración hace 4 años atrás el discurso era brutal o sea la izquierda y fíjense hay una resolución del senado que critica que el gobierno haga expulsiones en una expulsión donde en ese avión iban traficantes de niños eso fue como en junio del 2021 y esa resolución fue criticada por la defensor Larguillés por Elizalde por Montes por varios senadores hoy en día que están en el Ejecutivo y en la Cámara votaban lo mismo o sea votaban en contra de que el Estado pudiera poner visa votaban en contra de las expulsiones votaban en contra de las recondrucciones votaban en contra por ejemplo de cualquier medida que tratara de hacer la migración más ordenada más responsable porque creían que Chile tenía una capacidad infinita para recibir inmigrantes y si bien claro puede que no afecte en junio pero en el norte de Chile está con mucha presión y además creo que es importante verlo y que no se ha visto poco los migrantes especialmente lo asociado al crimen organizado se están organizando en campamentos en Tomás en las ciudades portuarias Arica Alto Hospicio Iquique Antofagasta San Antonio Valparaíso porque están empezando a ocupar los puertos chilenos para traficar y ahí en general ¿qué pasa? que salió el fin de semana pasado el premio nacional de arquitectura de simpatizantes del Frente Amplio diciendo que ya lo mismo las toma es un poco validando también este modelo de tráfico o de ilegalidad yo creo que hay una lógica que si bien se avanzó en que ahora se cree que no todos deben entrar y que se deben expulsar algunos aunque yo creo que todos los que no cumplan la norma deben expulsarse todavía queda mucho pendiente y todavía existe este desafío en la lógica creen que igual deben entrar y por qué creo que existe este desafío o esta problemática porque uno ve quienes están a cargo del tema migratorio el principal asesor del presidente en materia de relaciones exteriores era el director de incidencia del servicio jesuita que era Carlos Figueroa él decía al Senado y está grabado que él no creía que el ingreso clandestino debía tener una sanción no debían expulsarse a aquel ingreso legal el director regional del servicio nacional de migraciones de la religión metropolitana a cargo de un millón de extranjeros tuvo como un año Víctor Hugo Lago fue el abogado del servicio jesuita que puso un recurso para evitar la expulsión de un anarco que traficó 1600 kilos de droga y hay por lo menos 4 o 5 directores o jefes del servicio jesuita que trabajan en interior en desarrollo social en cultura en presidencia que siguen con esta lógica entonces yo creo que es tremendamente complejo que el gobierno ha cambiado el discurso por la presión ciudadana pero ideológicamente yo no sé si ha cambiado tanto y difícil en la entrevista pasada que tuvimos contigo Álvaro tocamos el tema del emparonamiento que ha acumulado más de 180 mil inmigrantes quiero hacer una pregunta sobre el emparonamiento ya relacionada que es que en FNM hemos estado revisando estos últimos días yo creo que son todos los proyectos de ley en materia migratoria que han ingresado en los últimos 3 años en la Cámara de Diputados y uno puede ver un patrón en todos esos proyectos es en insistir con la distinción entre la migración regular e irregular para ciertos efectos como por ejemplo para recibir prestaciones sociales ya con razón a primera vista pero da la sensación de que esa distinción ha pasado como a importar poco ¿por qué te lo digo? porque inmigrante que ingresa a Chile sea por donde sea sea por la ventana por la puerta trasera por el hall de entrada etcétera es inmigrante que se regulariza o sea ingresa y se regulariza entonces mi pregunta es si es que tenemos realmente una política migratoria más allá de eso como que que da la impresión de que en Chile llegan oleadas de inmigrantes de cuando en cuando hacemos procesos de regularización y de nuevo se va diluyendo la distinción entre estar irregular y de manera regular no sé si me entiendes a lo que voy como que está bien uno puede decir ok hagamos distinciones para regulares irregulares pero acá lo que pasa es que tenemos una cantidad de irregulares tremenda y que van en camino a ser regularizados o sea al final es lo mismo como que no no hay una distinción entre las dos cosas al gobierno ellos lo han dicho ellos prefieren porque es más fácil darle un cambio de identidad a todo aquel que ingrese a clandestino a generar un sistema que controle la frontera y que es selectivo con quien ingrese con quien no entonces tenemos una migración netamente reactiva y muy poco proactiva muy viendo las necesidades del país porque la migración bien gestionada puede ser una tremenda oportunidad pero hay que gestionarla hay que hacerla bien hay que hacer un proceso que funcione y eso también tiene que ver con lo muy ideológico porque ellos creen que todo extranjero que quiera venirse debe abrirse las puertas ahora pusieron la restricción de antecedentes penales que me parece lo mínimo pero en general tiene que ver con eso a mí me pasó en algunos debates u otro que lo he escuchado hablar ellos creen por ejemplo que en Chile tú puedas trabajar irregularmente sin sanción porque en la práctica no hay fiscalización a quien trabaja sin autorización o que si tú entras clandestinamente y después te dan una visa ellos creen que eso no afecta a los migrantes que les da lo mismo que no generen un efecto llamado nosotros hicimos una encuesta y esas dos son las principales razones por las cuales ingresan clandestinamente no hay ni tema político ni llamado ni viaje presidente es puedo trabajar en Chile sin necesidad de una visa sin nada no manachar y me van a dar una visa igual ellos dicen perdón Álvaro se traduce en que Chile tiene todas las condiciones de una no política migratoria para efectos de yo entrar como sea ser ruralizado recibir una visa o sea no hay política migratoria al respecto y por eso puedo llegar a instalarme en Chile con facilidad es como eso más o menos el resultado de la encuesta que nos comenta ¿o no? al final su política migratoria es entran regular o irregularmente la vamos carne a todo y eso nos tiene en esta condición y regularmente es más complejo se desmigieron los flujos pero para ellas lo óptimo sería volver un poco a lo que teníamos a finales de Michelle Bachelet que tiene que ver con que entren los vuelos locos entre cientos de miles de extranjeros como turistas y se queden y de alguna forma les den una visa y eso en general te genera presión en el sistema salud en los jardines infantiles el tema de vivienda el tema laboral entonces yo creo que acá hay una ingenuidad muy importante por materia del gobierno en una medida que si bien es muy popular en organismos internacionales termina empeorando la calidad de vida de los nacionales y también de los migrantes que vienen a hacer bien las cosas si Chile no aguanta tanto los flujos migratorios que ellos creen entonces yo siempre les pregunto oye hay 8 millones de extranjeros en Latinoamérica que no tienen trabajo deben los 8 millones venir a Chile y ellos finalmente creen que sí que si ellos quieren venirse hay que abrir la puerta a todos y esa es un poco la lógica y por eso es tan importante también no caer en lo que ellos dicen que ahora estamos haciendo ciertas restricciones pero en el debate ellos apuntan a esto cuando ellos hablan del derecho a migrar absoluto es eso es que todos los extranjeros que quieran venirse a Chile que se venga y si entra legal o ilegal da lo mismo porque le damos visa igual y eso es una política que no funciona en ningún país del mundo a menos que tu país sea un desastre y la gente no se quede quedar pero un país receptor de la migración un país desarrollado un país serio no acepta esas condiciones y el extranjero que ingresa clandestinamente lo echa y no lo deja trabajar y eso es algo que el gobierno no está dispuesto a hacer claro oye dos preguntas bien concretas para ir cerrando este bloque hay cifras negras de inmigración ilegal en Chile en general los datos de los ingresos clandestinos son bastante buenos uno ve los datos que esos datos los maneja PDI tiene denuncia y autodenuncia por ingreso clandestino denuncia cuando tú lo pillaste cuando viste la frontera cuando le hacía una fiscalización u otra autodenuncia cuando el extranjero lo hace usualmente lo hace antes de hacer el proceso no sé en salud o en otro y hace una solicitud al servicio de inmigraciones para regularizar y esos datos cruzándolos con los datos de FONASA que son aparte para la gente que se atiende son bastante similares aunque pueda haber un número menor 5% 10% que no se estaba viendo o sea que realmente así cifra negra oscura oscura nosotros subimos un proceso menstrual y nos calzaba más o menos los datos de PDI con FONASA con la encuesta que estamos levantando pero claro lo ha dicho el mismo alcalde Colchane son los migrantes que antes entraban por Colchane directo ahora están entrando un kilómetro más arriba un kilómetro más abajo ya hay menos visibilidad el tema es que el gobierno bueno sigue prohibiendo devolver al extranjero que ingresa clandestinamente desde Bolivia lo que yo encuentro es una locura y hace cierta facilidad que cuando entran le toman los datos y los ingresan después a Equique entonces finalmente yo creo que es tan fácil para el extranjero ingresar clandestinamente y hay tantos beneficios que no hay sentido de tener cifra negra porque al final saben que el gobierno no los va a sancionar y no los va a expulsar ya pero Álvaro un 10-15% estamos hablando de pueden ser 15.000 20.000 20.000 inmigrantes en cifra negra ¿o no? claro sí